Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Como podéis ver acabo de recibir un paquete que viene desde Miami. Obviamente sé lo que es porque lo estaba esperando, es la entrada para Ultra Miami. Pero bueno, antes de abrirla y hacer el unboxing, quería contaros lo que me acaba de pasar, ¿vale? Pues que ha llegado el repartidor y lo primero que me dice es que tengo un cargo de 42,30€ que o lo pago o no recibo el paquete. Bueno, finalmente lo he pagado obviamente ya que estaba aquí el repartidor y demás. Pero luego me he puesto a ver y claro, yo en su día pagué 31,34€ por el envío internacional hasta aquí, hasta España. Y claro, sumando los 42,30€ que paga ahora y los 31,34€ que pagué en su día, al final me ha salido la broma 73,64€ para recibir esto. Que a simple vista deja mucho que desear en comparación con las entradas de Tomorrowland o incluso la entrada que han recibido otros años la gente de este festival de Ultra Miami. Así que nada, voy a abrir el paquete aquí en directo con ustedes. Vamos, como podéis ver está aquí cerrado. Vamos a abrirlo a ver qué contiene. Yo la verdad que no espero gran cosa, pero bueno, vamos a ver. Ouch, es una carta. Vamos a ver la carta. Viene a nombre de mi padre y bueno. Aquí se supone que viene la entrada, no viene más nada. Vale. La entrada se supone que es esto. Una gran decepción. La verdad, a simple vista. Y bueno, aquí pues te viene lo que son, a simple vista creo que son las instrucciones. De cómo activar la cuenta y demás. Y bueno, este es como el ticket del resguardo de lo que he recibido. Pues sí señores, una gran decepción, pero enorme, porque mirad lo que es la entrada. Vamos a enfocar un poquito. Ahora sí, mucho mejor. Como podéis ver es una simple pulsera de tela. En cualquier festival al que hayáis ido habéis recibido una igual. Y bueno, aquí en este lado pone Ultra Miami. Y aquí en este lado pues lo que nos encontramos es el logo de Ultra. Y la palabra Ultra también. Y aquí en medio, bueno, esto será el acceso de tres días. Y es un poquito así más gordo, que supongo que será lo que te permitirá la entrada. Una vez que pase la pulsera por los escáneres. Y bueno, poco más que añadir de este unboxing. Puesto que al fin y al cabo me he llevado a una gran decepción. Ya que he pagado 73,64 por recibir esto. Si se lo puede llamar de alguna forma. Un sobre con un pamflete y una pulsera de tela. Y la verdad, bueno, en comparación con otros festivales. Vamos a sacar un ejemplo que todos conocemos. Tomorrowland. Las pedazos de entradas que te envían. Pues en comparación con este me lleva una grandísima decepción. Pero bueno, tampoco quiero desmotivarme. Puesto que en 15 días volamos hasta Miami. Y es un viaje que yo esperaba muchísimo tiempo. Y una simple entrada tampoco me lo va a arruinar. Ni me va a hacer llegar allí con un pensamiento negativo del festival. Así que nada, como os digo siempre. Si os ha gustado, dadle a like. Lo podéis compartir con vuestros amigos. Si tenéis alguna duda me podéis escribir tanto por aquí como por Instagram. Que todos sabéis ya cuál es mi cuenta. Y nada, espero que estéis atentos también. Que vienen muchísimos vídeos After Movie de Tomorrowland Ultra. Algún que otro más festival. Así que nada, un saludito. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!